Y también tiene café allí verdad? Si. Quiere llevar café en polvo para allá? También ahí estaba? Si. Allí puedo? Si, claro. Quesote tan grande. Ahí está. Mira Katy, si no te compro el queso, no te lo llevo. Si quieres en video, te sabroseas. De perdida en video lo que lo mires allí. Pues si no le llevo queso. Cuando vea allí el video. Que se que diga por entre medio del video. El queso, la crema, la cuajada. Café. Y todo. Suficiente con un minuto.